No, 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 no dijo nada, eh. Tranquilo. Parece como esa foto de Banco de Imágenes, ¿viste, Gull? Sí. Señor, le cuento. Él también trabajó en un programa impresionante cada nueve. ¿Trabajó o trabaja? Trabaja. ¿Qué tipo? Por favor, no tiene información. Claro, claro. Porque en un momento era un... Ahora cambió el formato. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Y ahora es el mismo programa, pero diferente de formato. ¿Qué dice? A mí no me rompa más, eh. No, no. Quiero que estudie lo que va a hacer. Yo lo estudié, lo estudié. Ok. ¿A quién va a llamar? Tiene un baby. A marzo. Tiene un hijo. Sí, ahora tiene un canal en un canal de televisión muy importante de la televisión argentina. Tiene un programa nuevo, novedoso, por el tema de la cuarentena. ¿Novedoso? ¿Quién es? No sé, Mileno Reina. ¿Quién es después nosotros? Dale, che. ¿Magaldi? ¡Claro que sí! Ok, ok, está bien. Che, chicos, perdón, si van a joder a Magaldi me voy, de verdad. Si van a joder a Magaldi me voy. Yo no vine a ver esto, lo vine a joder a Magaldi. Alcahueta. Chupa ojete. No, 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 se escuchó. Es chupamedia. Se escuchó. Che, perdón, está el peruano, no pasó nada, peruano. ¡No, quieto! No, no, pero está mirando ahí. No sabe ni qué pasó. Tengo mi nombre, Alberto. Alberto, perdón, Alberto, Alberto. Dale, Pepe Cueva. ¿Y cuál está vos? Yo, Magaldi, cuando me toca a mí que se vaya. No, no. Ok, estamos viendo si te toca, Malumo, o no, todavía. ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Sí, estamos tratando, hay un problema con la conexión. Que regrese al Polo Norte el señor, por favor. Quédate, quédate, quédate. Que volverle saco la aguja, lo está buscando. Quédate, quédate, malumo, quédate. Ahí va. Bueno, le voy a llamar. Sí, llámelo. ¿A Magaldi, che, pará, vamos a ir a Magaldi? No sé, te pregunto a vos, ¿es calentón Magaldi? No, tiene buena onda, pero si lo llamamos para putearlo, ¿cómo va a ser genio? Bueno, igual no lo atiende nunca nadie por ahí, ahí tiene suerte, ¿viste? A ver, genio. No, 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 no. Perdón, ¿está Estefi? No sabe cómo salir. ¿Está quién? Estefi. No, adiós. ¡Estefi errote! No, 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 no. Muy bien, 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 muy bien. No le ponen la música, pilla la música. Poné la música, poné porque gané, boludo. Sí, sí. Gané, crack. ¡Gané, che! ¿Y cortó la música? ¡A mi tú tienes un veneíto, arrebata un veneíto bien riquito, arrebata un veneíto sabrosito. Arrebata un veneíto. ¡No, no, 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 no. Llámenlo de vuelta si tiene huevos. Chicos, debe estar cenando Magalty. Sí, ahora me la poné. Llámenlo de vuelta si tiene huevos. Excelentito. Déjenlo tranquilo que mañana tiene que hacer un éxito. ¿Cómo se nota que el genio está en decadencia? Ni zapatillas tiene ya. ¡Uuuh! Tampoco bulto. Antes venía zapatillas todo el tiempo. Perdón. ¿Qué tal? ¿Soy quien hablá? ¿Qué se ríe? Soy el genio de la lápida. Escuchame, campeón. ¿Vos me llamaste recién para hacerme un chiste? Upa. Fue solo un chascarrillo, ¿eh? Fue solo un chascarrillo. ¿Me lo podés repetir así lo escucho un poquito mejor? Enojado Magalty, chicos. Sí, te lo repito. Yo te dije, hola, está Steffi. ¿Y vos qué me dijiste? Sí. Que estabas equivocado. ¿Y yo corté? No sé con quién hablabas. ¿Y yo corté? No, no cortó. Sí, corté. ¿Vos sos el que se hace gracioso en la tele? Intenta. Sí. Sí, pero a veces lo hago y a veces no lo logro. A veces es difícil, ¿no? Sí, a veces es difícil porque mis compañeros no me ayudan mucho. Ah, son tus compañeros. Claro, no, que sos re gracioso. ¡Uuuh! Sí, soy un tipo simpático, Johnic. Te conozco. Te conozco. Estás disfrazado ahora, ¿no? Bueno, es mi vestimenta. Ah, es tu vestimenta. ¿Y apareces así frotando la lámpara? Uy, guarda, guarda. No, es que mucho no me gusta frotar la lámpara si se ha elegido. No se le da. Me están bozoteando por segunda vez en el día. Claro, no, me río porque muchos dicen que sos un gran frotador. Bueno, ¿se dio cuenta Magalty? ¿Un gran frotador de qué? Perdón, no entendí. No, de lámparas, obviamente. Guarda. Bueno, 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 te voy a tener que cortar porque ya me estás haciendo... Séle suerte a Avanti que ya arrancan un rato. Te deseo lo mejor del mundo con Avanti y mandarle un saludo a Steffi también. Mandarle un saludo a Okiato que es el único rescatable y a Pera Reggio, bueno, lo que hay, obviamente. Bueno, gracias. Gracias, señor jefe. Usted sabe cuánto lo admiro y lo amo. Aguanta, Avanti. Y no te llamas más el loco, papá. Por favor, que chupame. Aguanta, Avanti. Señor Magaldi, lo amo mucho. Le quiero expresar mi cariño en televisión. Muchas gracias, de verdad. ¡Cállese la boca, chupamedia! Acá también tenés alguien que puede trabajar ahí, ¿eh? ¿Quién? ¡Ey! Pará, no me cortes. Lo último. Acá tenés... No, no, mira, vos cuando corto no. Si quiero te corto. ¡Ah, pero me vas a cortar! ¡Dale! Sí, a vos te voy a cortar. Escuchá rápido. ¿Sabés que estoy repodrido? Escuchame, ¿te puedo decir algo? ¿Sabés que estoy repodrido? ¡Uh! ¿De qué? Que llames a todo laburante, a toda gente que en este momento está haciendo cosas, que está con su familia. O sea, yo estoy perdiendo dos, tres minutos con mi hijo por estar hablando con vos pelotudeces. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Porque te dicen genio, 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 vos podés llamar para barrer a ti y la tía. ¿Quién te paga el teléfono a vos, hermano? Tenés un canje seguro. El cordobés de cuarzo. ¿Sabés qué? Es el cordobés. ¿Sabés qué? Te iba a proponer un gran trabajador. Pero ahora merecés que llame a mi abogado. No, pará. Te voy a decir algo. ¿Sabés qué te está pasando en este momento? ¿Qué? Arrugaste, hermano. ¡Oh! Ya perdió hoy con el pollo Álvarez. Ahora con Magaldi, vayas del país. Chau, te mando un abrazo. Joder. No, pará. El genio es por pérdimos. ¿Qué pasó? ¿Qué apareció ahí? ¿Spider?